Por donde anduve sin querer darme cuenta O despierto ahora o algo revienta Oídos tapados, los ojos vendados Temiendo escuchar la incómoda verdad O despierto ahora o algo revienta mal Mi único lugar es este planeta La tierra se seca, ya no puede más Mi boca cerrada, los bosques en llamas Yo sin hacer nada, por miedo a escuchar La incómoda verdad Para que algo cambie Para que algo cambie Tengo que cambiar Azul mi planeta, te voy a escuchar Azul mi planeta, te voy a cuidar Azul mi planeta, te voy a sanar Si estuve dormida, voy a despertar Azul mi planeta, te saco, te seco Azul mi planeta, te enveneno al mar Azul mi planeta, te uso, te abuso Te exploto, te agoto Y te estás muriendo De voracidad Los ríos se secan El glaciar se desmorona La tierra, la tierra se agrieta Los delfines lloran Azul mi planeta, te saco, te seco Azul mi planeta, te enveneno al mar Azul mi planeta, te uso, te abuso Te exploto, te agoto Y te estás muriendo De voracidad Mi planeta azul Mi único hogar Mi planeta azul Mi planeta azul Mi planeta azul Te voy a cuidar Te voy a cuidar Gracias por ver el video.